Margot de Llaguno, servidora pública del Servicio de Rentas Internas de Bolívar, nos indica que se está realizando la devolución de impuestos a varios sectores del territorio ecuatoriano. Tenemos la devolución de los impuestos aquí en Bolívar en algunos sectores. Aquí tenemos el sector público, tenemos proveedores del sector público, tenemos la devolución de IVA exportadores, convenios internacionales, tercera edad, discapacitados, también tenemos la devolución del impuesto redimible a las botellas plásticas y también estamos gestionando actualmente la devolución de IVA de operadores de turismo receptivo. Sobre la devolución del IVA al sector público, nos indica que se está atendiendo de acuerdo a lo que dispone la ley. La devolución del IVA al sector público, anterior a la ley de fomento ambiental que fue emitida en noviembre del 2011, el Servicio de Rentas Internas se procedía a devolver a todos los sectores públicos. A partir de esta ley, nosotros comenzamos a devolver, según lo que nos indican, en el artículo 8 se devolvía exclusivamente a los GAT, que son los municipios, los consejos provinciales, las juntas parroquiales. En este caso también tenemos la devolución de IVA a la Universidad Estatal de Bolívar y los que están inmersos en el artículo 73, de lo que son, en este caso tenemos a Solca, tenemos al IES y tenemos a la Curro Roja, también como institución privada que procedemos a la devolución. En lo que se refiere a estas instituciones públicas, exclusivamente nosotros procedemos a devolver según la petición que ellos hacen en su solicitud. También hay devolución del IVA para las personas de la tercera edad y discapacitados. Estamos igualmente haciendo las devoluciones de IVA, de lo que es tercera edad y discapacitados, que quería darles a conocer una nueva información, que está igual a conocimiento de todo el público en la página web del Servicio de Rentas Internas, que ahora ya no tienen que presentar los comprobantes de venta físico, como se solía solicitar los originales o copias certificadas por el proveedor. Entonces, simplemente ahora llenan su solicitud y presentarán por primera vez la copia de la cédula y el estado de cuenta, o perdón, y el número de cuenta, ya sea ahorro corriente, a nombre de titular, donde va a ser acreditado. Informa Ángel García. Ya.